Ayer te marchaste ¿Por qué te alejaste? ¿Por qué tú dejaste mi pobre corazón? Quiero soñar contigo, quiero sentir tu abrigo Llevo tu imagen dentro de mí, como si estuvieras aquí Te esperaré por siempre, te esperaré hasta la muerte Donde tú vayas te seguiré, con una sombra hasta el morir Ayer te marchaste, ayer me abandonaste Sabiendo que te quiero, ¿por qué te alejaste? ¿Por qué tú dejaste mi pobre corazón? ¿Por qué te alejaste? ¿Por qué tú dejaste mi pobre corazón? Quiero soñar contigo, quiero sentir tu abrigo Llevo tu imagen dentro de mí, como si estuvieras aquí Te esperaré por siempre, te esperaré hasta la muerte Donde tú vayas te seguiré, como una sombra hasta el morir Donde tú vayas te seguiré, como una sombra hasta el morir Donde tú vayas te seguiré, como una sombra hasta el morir Donde tú vayas te seguiré, como una sombra hasta el morir Donde tú vayas te seguiré, como una sombra hasta el morir Gracias.